Para conocer un poco esta realidad, estamos en comunicación con Néstor Morúa, delegado de ATE en esta dependencia nacional, pero en la delegación de La Plata. Néstor, buen día. Luciano Danuncio, Fernanda Navamuel, te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Sí, como lo decías vos, nosotros en la Secretaría de Humanos de Nación tenemos dos situaciones en este momento que ponen en riesgo nuestra fuente de trabajo. Una más general, que es una situación en donde todos los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que somos contratados, se pone en riesgo nuestra fuente de trabajo. La mayoría de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación somos contratados por un ente de cooperación técnica. Es decir, no, no somos de planta transitoria, pero más, aproximadamente 70%. Y ese ente de cooperación técnica, que es de donde sale el dinero de nuestro sueldo y que es de donde sale nuestro contrato, va a ser traspasado a la Secretaría de Hacienda, al ex Ministerio de Hacienda, al Tesoro Nacional. Nosotros entendemos que es una maniobra para que entren, digamos, pesos al Tesoro, pero que pone, obviamente, directamente nuestros contratos y nuestro trabajo en riesgo y que, además, entendemos y sabemos que esa maniobra, digamos, lo que puede durar con las corridas financieras, ¿no? Sí. Es que todo ese dinero que hasta ahora era nuestra fuente, digamos, nuestros sueldos y nuestros contratos, van a ser traspasados a la Secretaría de Hacienda y son aproximadamente 10.000 contratos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eso... Sí. No, no. Eso como una situación más general y después, particularmente, como bien decías, en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, estamos entrando en la situación de despidos, digamos, el Secretario de Derechos Humanos de Nación, Claudia Brugge, se reunió con nosotros, digamos, con los delegados y nos explicitó que para el 15 de octubre, él entiende que hay 100 trabajadores que deben quedar afuera, que suelen buscar un lugar, ellos mismos o nosotros, ¿no? Este eufemismo que usan de movilidad, de buscar su lugar, o para el 15 de octubre van a ser despedidos. Buscar su lugar significa buscarse un pase a otro ministerio u otra secretaría. Ajá. En donde hay despidos en todos los ministerios y en la secretaría sabemos que es un eufemismo y es una mentira y es una forma de desligar la responsabilidad por despedir trabajadores. Claro. Son aproximadamente entre el 94 y 100 trabajadores que serían despedidos el 15 de octubre y además nos da a nosotros, ¿no?, la responsabilidad de comunicar y sostener a esos compañeros y acá en La Plata ya arrancamos con despidos. Tenemos un compañero despedido que además ya había sido despedido en el año 2016, después de haber tenido un accidente de tránsito, gastando licencia, accidente de tránsito fue despedido. Tardamos cinco meses, lo que nos costó, digamos cinco meses para volver a reincorporarlo. Es un compañero que trabaja con nosotros Jodacodo todos los días y hoy por hoy el funcionario a cargo que es el Consejo Federal de Derechos Humanos, que es el que articula las políticas públicas de Nación con las provincias, hizo el telegrama de despido de este compañero y otros compañeros de las provincias en la zona de Cuyo y de Córdoba. Es decir, de esta lista de 100 trabajadores, entre el 94 y 100 trabajadores, que el Secretario de Derechos Humanos de Nación nos comunicó que para el 15 de octubre o se buscan un lugar o van a ser despedidos, nosotros ya tenemos despedidos acá en La Plata. En la dependencia, en la delegación. La delegación La Plata está en calle 9, casi esquina 44, número 608. Nosotros articulamos las políticas públicas de Derechos Humanos de Nación en la provincia de Buenos Aires, tanto de protección como de promoción. Por ejemplo, tenemos compañeros que trabajan en este momento, por ejemplo, en la causa Brigada San Justo, en políticas de reparatoria de deshumanidad. Tenemos otros compañeros, nos dedicamos, por ejemplo, a trabajar en casos de denuncias de violencia institucional con, por ejemplo, la Sociedad de Derechos Humanos de la Corte Suprema de la Provincia o con el registro de casos de violencia institucional de defensa de la casación de la provincia y con distintos organismos de la provincia y territoriales de lo que es la provincia de Buenos Aires. Estamos en La Plata, pero somos la delegación que articula, digamos, Nación con el territorio de la provincia y acá en La Plata, digamos. Claro. Y obviamente que todas estas políticas públicas de Derechos Humanos suponen el riesgo y como nosotros dijimos, digamos, somos los primeros en defenderla porque somos las que la construimos todos los días. Estos, no, te quería preguntar si estos 100 trabajadores, lo que no entiendo es si son los que dependerían de la delegación o son 100 trabajadores de la Secretaría. No, son 100 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo que sí sabemos es que empezaron por las provincias. Claro. Empezaron por las provincias y empezaron por lo que es el Consejo Federal de Derechos Humanos, que es el organismo que articula con las provincias de cual dependemos nosotros, digamos. Claro. Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, digamos. Sí. Empezaron con nosotros, con la delegación La Plata y nosotros sabemos que estos son los primeros en el programa de decidos y que de acá al 15 de octubre va a haber aproximadamente entre los 94 y 5 trabajadores que para Claudia y Abruz sobran y arrancaron por el Consejo Federal, por las provincias y por nosotros, digamos, en La Plata. Ya, Néstor, ustedes arrancaron con una, digamos, con jornadas de lucha. O sea, ¿cómo van a trabajar, cómo van a diagramar de acá a octubre, bueno, del reclamo, ¿no? Porque esperan alguna reunión con Abruz, ¿tienen esperanza de que esta situación se pueda modificar o ya lo dan por hecho? Estamos permanentemente en reuniones con funcionarios. Yo personalmente lo he estado. He estado, digamos, por ejemplo, con la persona que es la que se encarga de hacer los telegramas, que es una persona que yo le llamo a la Administración Contable. Y, bueno, en un principio logramos frenar los telegramas y ahora lo que nos dicen es que no van a frenar más los telegramas y nos dan un plazo de días para que en el caso de que no consiga el trabajador un pase a otro ministerio, otra secretaría, el telegrama va a salir. Es decir, de alguna manera es una extorsión. Es decir, o el trabajador se busca un pase a otro ministerio, consta que es un enfermismo porque todos los ministerios en este momento están con despidos y con esta mentira o este eufemismo de la dotación óptima, despidiendo gente. Y nos ponen este plazo de días para sacar el telegrama del trabajador con nombre de apellido, te ponen el telegrama en la mesa y ahí se ponen a hablar. Lamentablemente es así. Además, uno es el que tiene que comunicarle al trabajador a la asociación. Digamos, esto siempre, obviamente que ellos no se desligan de la situación, digamos. ¿Están trabajando normalmente ustedes? Nosotros estamos haciendo en este momento una retención de tareas y lo que queremos es, obviamente, para nosotros es importante sostener las políticas públicas. Así que, por ejemplo, cuando hacemos alguna actividad, por ejemplo una actividad de capacitación, en la actividad de capacitación comunicamos, difundimos la situación, pasamos un comunicado, tratamos de visibilizar la situación de compañeros de pedido y también de comunicarle a la sociedad porque se pone el riesgo, digamos, políticas públicas que nos costó, digamos, a los argentinos muchos años. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia tan vasta, digamos. Y es importante tener una delegación, ¿no?, que somos nosotros la delegación de La Plata. De todas maneras, nosotros, por ejemplo, vamos a estar, este... Hoy hay un paro de UPCM y movilización, este... Por la situación de lo que te decía antes, del ente que va a ser traspasado al Ministerio de Hacienda que pone en riesgo cerca de 10.000 contratos. Y mañana, martes y en miércoles hay un paro también de 48 horas de ATE. Mañana vamos a estar en la delegación de La Plata haciendo una asamblea, este... Para, bueno, para seguir, este... No, para seguir coordinando y organizando la situación de conflicto y... Y esto que se viene a largo porque, como te decía, la mayoría de los programas de despido por lo que nos comunicó la gestión, por lo que nos comunicó BRUX, van a llegar cerca del 15 de octubre. Este... Estos son los primeros. Y... Y el miércoles movilizamos con el conjunto también de... De trabajadores, así como hoy se moviliza, como se moviliza por UPCM, al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Hacienda, como medida también, este... Para... Para visibilizar un poco la situación de los riesgos de... De nosotros, de los contratados. ¿Ministerio de Nación o de...? Sí, de Nación. Somos, claro. De Economía de Nación. La situación es que nosotros somos contratados, como te decía, por un ente de cooperación técnica, que es a cara, que pagan los sueldos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, y que es donde sale la mayoría del presupuesto también de lo que hacemos. Y este ente, que es a cara, va a ser trasladado a la Secretaría de Hacienda, al Tesoro Nacional. Nosotros entendemos que lo que quieren hacer es que esa caja de dinero, que es donde salen nuestros sueldos, pasa al Tesoro Nacional para, entre comillas, respaldar el peso. Lo cual pone en riesgo nuestro trabajo, porque además sabemos que eso no puede llegar mucho con las corridas financieras, sí. Con este tema del recorte, ¿sabés si hay algunas causas comprometidas por derechos humanos que ustedes llevan adelante, que van a estar complicadas para llevar a cabo adelante el año que viene? ¿Causas? ¿En qué sentido? Sí, causas. ¿De esa manera? Sí, sí, que en juicio que estén llevándose ahora y que estén trabajando con ellos. En los últimos años, con respecto a las causas, ha tenido problemas en otros sentidos, digamos, han ido dilatando procesos, pero esto ya, en este momento, digamos, están dando los despidos. Nosotros, digamos, por ejemplo, los compañeros que están trabajando en Brigada San Justo, ahora en La Plata, digamos, siguen en contacto y en trabajo con las querellas. O sea, no es que en este momento él, digamos, fue despedido, pero sí de otros compañeros, y bueno, lo que tratamos de hacer, como te decía, es visibilizar la situación y teniendo en cuenta que son políticas públicas que nos costaron muchos años construir y que también las tenemos que defender. Es decir, que tenemos que defender nuestro puesto de trabajo, pero también tenemos que sostener esa política pública, porque creo que a un funcionario no le importa la política pública, no le importa el sustento del trabajador, lo mejor que puede pasar para ese funcionario es que no se siga adelante con el trabajo, que no se siga adelante con la política pública, y eso tampoco lo vamos a permitir, digamos. Bien. Néstor, te agradecemos muchísimo la comunicación, estaremos al tanto seguramente de lo que sucede en la Asamblea de mañana, nos vas a mantener al tanto seguramente vos también, así que ojalá que decir, ¿no?, cuando hay esa amenaza de 100 despidos. Te iba a consultar sobre esto, cuando ustedes hablan de los despidos, ¿ya saben con nombre? O sea, ¿saben dónde se...? No, es decir, algunos fueron despedidos, seis, y después estos, entre 94 y 100 trabajadores, es una cifra que dio Bruch, y que cada director, cada funcionario, va como buscando su propia lista negra y sus despidos, digamos. Es decir, los 94 y 100 trabajadores todavía no sabemos quiénes van a ser. Tenemos algunos seis telegramas, digamos, en este momento, pero el resto son los telegramas que todavía no sabemos quiénes son y que están por caer, digamos. Qué feo lo de la lista negra que decís, porque evidentemente es por, no por alguna causa laboral, se entiende que por ahí es un motivo más político. No, de hecho, ni siquiera, digo, yo, por ejemplo, he estado hablando con funcionarios de esta situación, digamos, ¿no?, tratando de que vean la situación laboral antes de que, antes de cualquier cosa, y ellos, de hecho, no les importa si el trabajador es despedido o si el trabajador pasa a otra dependencia del Estado que no tiene nada que ver, es decir, a ellos lo que buscan es un número, que les cierre un número en un Excel, digamos. No, no, ni siquiera pasa por una cuestión de política pública o de gestión, digamos, no tiene que ver con, digo, por ejemplo, en el caso de este compañero nuestro acá en La Plata, es un compañero que ya había sido despedido en 2016 y para ellos es más fácil que empezar por él porque ya había sido despedido, lo que uno tiene que ser al revés, ¿no? ¿No hay una cuestión política tampoco, ideológica de...? A ver, nosotros en su mayoría, digamos, los que estamos acá en La Plata, no venimos de esta gestión, pero en realidad, por lo que vemos diariamente, cotidianamente, ni siquiera es por eso, es por una cuestión de... Ellos ni siquiera, digamos, les interesa en ese sentido de la política pública. Bien. Y no por una cuestión de número, digamos, ellos buscan que les cierre un Excel que dice, bueno, necesitamos 10 menos, necesitamos tanta cantidad menos. Cuando en 2015 éramos aproximadamente 1.400 trabajadores en toda la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, lo que buscan ahora es, digamos, hoy aproximadamente somos 1.000 y pico, aproximadamente 400, que fueron por presiones, por retiros voluntarios y por un montón de situaciones y ahora lo que buscan, el número que buscan, que ellos nos anunciaron, son entre 920 y 914, es decir, ellos buscan un número que les cierre en un Excel. Totalmente, así están mirando la política pública. Una pregunta, Néstor, desde ATE, ahora con la reestructuración de los ministerios y todo, ¿manejan algún número de la gente que prevén que se va a quedar sin laburo en el Estado el año que viene? No, no. Por lo menos yo no, tanto a ese nivel, no lo sé, tanto en el Estado que no sé. Y lo que te decía que nos afecta a nosotros, en particular, es esto de pasar los entes que nos contratan a nosotros, que somos el 70% de los trabajadores que hemos contratado a Hacienda, son aproximadamente 10.000 contratos. Es decir, en vez de que ese ente pague los sueldos de los trabajadores contratados del Ministerio de Justicia, esa caja va a ir a Hacienda, al Tesoro Nacional. Es decir, eso pone riesgo directamente a nuestros contratos en el Ministerio de Justicia y ayer en el Ministerio de Justicia, como 10.000 contratados de esa manera. No sabría, sinceramente, decirlo en el resto de los ministerios, digamos. Esa es la situación puntual nuestra. Y después tenemos, bueno, este fenómeno de la dotación óptima en la Secretaría de Derecho de la Nación, que son entre el anticuatro y el 100 trabajadores. Gracias, Néstor, por la comunicación y por los minutos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Cualquier cosa, digamos, nosotros estamos en calle 9, calle Esquina 44, número 608. Mañana me doyamos, estará haciendo una zampeada. Y bueno, para visualizar también un poco la situación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí he estado con comunicación con Néstor Morúa, él es delegado de ATE de Derechos Humanos de Nación.